Itzel Cruz, buenas noches. ¿Qué nos tienes? ¿En dónde estás? Platícanos. Buenas noches, Ana. Un muerto, un lesionado y también dos policías de investigación que fueron trasladados a un hospital. Una persona detenida. Es el saldo tras una balacera en la colonia Reforma Política, en la alcaldía de Iztapalapa. Podemos observar en imágenes de Uriel Muñoz que continúa la movilización de más de 20 elementos capitalinos. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están acordonando el área es la calle de Melchorocampo donde ocurre esta balacera. Ahí tenemos al menos tres casquillos, servicios periciales en el punto, realizando el levantamiento del cuerpo de un hombre de 27 años que pierde la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dos presuntos extorsionadores estaban cobrando en esta zona, Ana. Los policías de investigación se percatan de esta acción y es como comienza esta balacera. Uno de los presuntos extorsionadores pierde la vida, mientras que el otro queda en calidad de detenido. Los policías de investigación fueron trasladados a un hospital para su pronta atención médica, ya que fueron muy heridos de esta zona. Y bueno, ya también los servicios periciales realizando sus labores en este punto. Gran cantidad de vecinos que han salido de sus viviendas para observar qué fue lo que ocurrió. Muchos pequeñitos afuera del área acordonada. Mientras tanto, pues continuarán las investigaciones en esta, la calle Melchorocampo de la colonia Reforma Política en Iztapalapa. Fue un enfrentamiento que, pues bueno, alertó a toda la población aledaña. Ana hizo que varias personas dejaran sus viviendas y pues una persona resulta sin vida, queda sin vida en esta zona. Un hombre de 27 años que pierde la vida, otra persona detenida y dos policías de investigación trasladados a un hospital lesionados tras esta balacera. Pues estamos muy pendientes, Itzel, de las investigaciones. Gracias por lo pronto. Pendientes, buenas noches. Gracias por ver el video.